Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, un nuevo video de Bonsai. En esta oportunidad vamos a realizar un trasplante. En realidad no lo necesita. En esta maceta debería de tirar, por lo menos, a ojo de cubero, un par de años más. Pero, algo pasó. Miren, lo mismo de acá y miren acá. Miren. ¿Qué pasa si no lo trasplanto? Bueno, corre un gran riesgo, ¿no? El verano es largo, puede pasar cualquier cosa. Y como estamos en temporada de trasplante, estamos justo en la época, miren, las pequeñas, miren, está como queriendo hinchar yemas. Son yemas de sámara, yemas de flor. Pero bueno, tenemos que hacerlo ahora. Este es el momento. Si lo dejo pasar y vamos a correr un gran riesgo. Puede que pase todo el verano así quietito, o puede que ocurra algo y se desarme del todo la maceta. Así que bueno, no me quiero jugar. Vamos a trasplantarlo. Bueno, acá estamos con el ejemplar. Está que se desarma. Es una lástima porque, bueno, hace unos días atrás lo jodé. Y la verdad tenía planificado dejarlo acá. Pero bueno, es un riesgo muy grande dejarlo acá. ¿Por qué? Porque puede pasar cualquier eventualidad y esto está que ya se desarma. ¿Sí? Por eso es importante tener macetas de más. Tener macetas de sobra medianamente de los tamaños de nuestros árboles. ¿Por qué? Porque ante una eventualidad y sustrato, ¿no? Tener una reserva de sustrato. ¿Por qué? Porque ante una eventualidad, mientras más rápido actuemos, actuemos, perdón, mejores van a ser las oportunidades de que sobreviva nuestro árbol. Así que bueno, yo creo que no me va a demandar mucho, pero está muy agarrada. Y, a ver, esta maceta, es esas macetas que tienen un labio hacia adentro. Y tienen una problemática. Es muy difícil después sacarlas sin que se dañen. Así que, crónica de una muerte anunciada esta maceta, ¿no? Tenía los días contados. Como decimos, como decimos acá en Argentina, si no moría en el puesto, moría en la estancia. Es un dicho del campo, ¿no? Bueno, a ver, esto es lo que quiero. Me duele en el alma. Esto, porque la verdad, no solo yo disfruto del bonsai, sino que disfruto mucho de las macetas. Si tuviese mucho dinero, iría por el mundo ahí comprando macetas. Iría por Asia y tendría una gran, grandísima colección de macetas. Como las espadas de la antigüedad que tenían nombre. Bueno, este es el demoledor de macetas. 3, 2, 1. Y vamos, vamos por acá también. Bueno. Ya está. Bueno. Miren la cantidad de raíces que tiene que arreglar, por favor. No tiene olor a nada. Ese es el olor que tienen que tener nuestras raíces. Olor a tierra mojada tienen. A esos días de lluvia que se moja la tierra, que se siente ese olor. Ese es el olor que nos indica qué cosa. Salud. Eso nos está indicando salubridad en el ejemplar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar esto. Vamos a preparar la nueva maceta y volvemos. Bueno amigos, aquí estamos. Lo vamos a llevar a esta maceta. Miren lo que es. Es una maceta de grés preciosa con esmalte color crema. Tenue color amarillo, digamos. Y lo vamos a llevar acá. Va a quedar muy bonito. Va a quedar muy, muy bonito. Así que bueno. Un fondo de grava volcánica. Gruesa. Un tamaño grueso. Le pusimos la rejilla. Como siempre, ya lo sabemos. Y ahora, tengo la pala. Tengo una pala chiquita. Bueno. Tengo una palita pequeña, pero no importa. Por ahora, con esto está bien. Bien. Sustrato bastante, bastante rico. Lo hice un 50%. A los olmos les encanta eso. A ver si tenemos. Bien. Este va a ser el frente de la maceta. ¿Sí? Aprovechamos. Siempre ponemos en el medio. El primero que ponemos en el medio, aprovechamos ya. Y lo vamos llevando hacia los costados. Y que llegue bien, bien, a cada rinco. Ponemos un poco más. Yo creo que por ahí está bien. Por ahora. Miren. Miren que veo. Como me gusta este árbol. Bien. Lo que tenemos que hacer es anclarlo. Tarea fundamental. Más en estos viejos árboles grandes. Bien. En lo posible, por una cuestión ya estética, ¿no? Que el nudo que vamos a hacer al alambre quede por detrás del árbol y que sea lo menos, lo menos visible posible. Vamos a ver. Un poquito más. Ahí. En esa posición. Me gusta ahí, ¿eh? Me gusta. Queda lindo, queda lindo. Bueno. ¿Qué hacemos? Completamos con el sustrato. La verdad no estuvo tan malo agarrar el martillo y... Me sentí... Por un momento me sentí... Omnipotente. Me sentí cual si fuese torre y su martillo. Bueno, vamos... Siempre queda un poco de sustrato. Aprovechemos... Algo queda siempre. Siempre algo queda. Un poquito queda. O sea, aprovechamos ahora cuando ya lo ponemos al árbol, se lo vamos retirando. Se lo retiramos. Así. Lo vamos mezclando con el nuevo. Bueno, vamos a hacer una cosa mientras... Mientras yo termino de ponerle el sustrato. ¿Qué les parece si lo mostramos un poquito más adelante, como hacemos siempre? ¿Qué les parece si lo mostramos un poquito más adelante, como hacemos siempre? Ejemplar. Y después vamos a las conclusiones finales. ¿Vamos? Bueno amigos... La verdad me gusta como ha quedado. Me gusta este contraste que forma entre este follaje tan intenso de un verde tan fulguroso y esta maceta, una suerte de un color blanco barra crema. La verdad me gusta como queda. La verdad me gusta. Me gusta. Hace un contraste muy interesante. Y bueno, después en lineamientos generales, el árbol va muy bien. Si tenemos en cuenta que tan solo hace cuatro años lo traje del campo y era solamente esto que ven acá. Era solamente este tronco que yo traje del campo. O sea, los invito a que vean. El video está en mi canal. Búsquenlo. Voy a ver si lo dejo al final. Al final del video voy a dejar el link para aquellos que no lo vieron. Bueno, está el video y está todo el seguimiento. Todo el video. ¿Qué resta de este big boy? De este grandote. A futuro tengo muchas ganas de compactarlo. ¿Sí? La verdad no me siento cómodo. Lo veo como muy ancho. Si bien es un estilo realmente muy japónico lo veo. Pero me gustaría algo un poquito más por ahí. ¿Sí? Algo más. Eliminar. Eliminar, por ejemplo, esta rama. Puede ser achicarme por acá también un poco. ¿Sí? Respetar esto. Pero verdaderamente dejar más o menos este diámetro. Yo creo que va a quedar muy bien. Yo creo que va a quedar muy, muy bien. Es un trabajo para adelante. Por ahora vamos a dejar que disfrute del verano lo que resta. Tiene hasta marzo para disfrutar el verano. Fortalecerse. Lo vamos a seguir fertilizando firme, firme como lo venimos haciendo. Y bueno, todo sigue. A veces una maceta, por mucho que nos guste, es sencillamente eso, ¿no? Una maceta. Lo importante es lo que está adentro de la maceta. La maceta es muy importante. Pero más importante es el árbol, ¿sí? Más importante es el árbol. Así que no nos volvamos tan locos con las macetas y démosle cultivo a nuestros árboles. Bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Si les gustó el video, como siempre les digo, pulgares arriba. Si les gustan mis videos, se suscriben al canal. Es una comunidad que está creciendo. Así que si ves mis videos y te gustan, suscríbete al canal. Me darías una gran ayuda con tu suscripción y con tu like. Amigos, hasta el próximo video entonces.